Amor Yo sé que para ti no es que sea lo mejor Pero soy lo que más quieres Pero soy lo que más quieres Volví y ahora me muero por oír tu voz Sin ti siento que el pueblo me entristece ya Tal vez han decidido ponerme un rival Y llorarás con mi canto Y llorarás con mi canto No olvidarás tu pasado Tu dueño es esto y yo Cuando decidas volver No dudes que advierto yo Cuando decidas volver No demores por favor Voy a detener el tiempo Ya verás Tu vivirás conmigo El silencio que ayer por los dos habló Llenará este vacío Voy a detener el tiempo Yo espero... Ay, 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 ay Esta vez, Paola, esta es tu canción Laura Molina, bonita Ya ves, ahora los tuyos no gustan de mí ¿Será que nunca cometieron un error? ¿O es que nunca supieron defender un amor? Porque es que a mí no me entienden Porque es que a mí no me entienden Temor, es lo que siento al ver que pasa así ¿Por qué aquella fantasía quieres dejar? En mí es que tus sueños se realizarán Y no por otro camino Y no por otro camino Tuyo será mi destino Eso lo juro yo Cuando decidas volver No dudes que aquí estoy yo Cuando decidas volver No demores por favor Voy a detener el tiempo Ya verás Tú vivirás conmigo El silencio que ayer por los dos habló Llenará este vacío Voy a detener el tiempo Ay, 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 amor Y no por otro camino No, no por otro camino ¡Suscríbete al canal! Cámosle